Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador neerlandés, Ruud Gullit. Así que bienvenidos, esto es, Football Records. Ruud Gullit nació un primero de septiembre de 1962 en Amsterdam, Holanda. Gullit comenzó desde pequeño a interesarse por el fútbol, empezando a jugar en un club local. Con 10 años, emigró al oeste de Amsterdam jugando para el DWS y donde coincidió con otras futuras estrellas del fútbol como Frank Reichardt y Ronald Koeman. En 1978, se unió profesionalmente al ahora desaparecido Arlen, Gullit jugó 91 partidos marcando 32 goles. Hizo su debut con 16 años, siendo el debutante más joven en la historia de la Eredivise. En la temporada de 1982, Gullit fue clave para que el club se clasificara para la Europa League. El joven Gullit fue pretendido por el Arsenal y el Ipswich Town, pero decidió fichar por el Feyenoord en 1982. En su etapa en el Feyenoord, Gullit disputó 85 partidos marcando 31 goles, llegando a jugar con toda una leyenda como Johan Cruyff. Llegó a ser nombrado futbolista del año en los Países Bajos. En el Feyenoord, Gullit ocupó las posiciones de centrocampista, mientras que en el Arlen jugaba habitualmente de extremo. En 1985, fichó por el PSV jugando 68 partidos marcando 46 goles. En 1986, recibió de nuevo el título de futbolista del año en los Países Bajos, y fue pieza clave para que el PSV ganara la Eredivise. Gullit comenzó a ser pretendido por los grandes clubes de Europa, y se ganó la antipatía de los seguidores del Feyenoord que lo acusaron de vendido y avaricioso. El Milan incorporó a Gullit en 1987 por 18 millones de florines, siendo cifra récord en un traspaso para reemplazar a Ray Wilkins. En el club rossonero, Gullit coincidió con jugadores de la talla de Marco Van Basten, Frank Reichkaardt, Paolo Maldini y Franco Baresi. En 1987, ganó el Balón de Oro dedicándoselo a Nelson Mandela. En su primer año con el Milan, ganó el Scudetto. Formó un tridente ofensivo junto a Van Basten y Pietro Birris, pero tras una lesión de Van Basten, fue reconvertido en delantero. En la Champions de 1989, sufrió una lesión en las semifinales, en un partido en el que el Milan endosó un 5 a 0 al Real Madrid. Gullit pudo estar en la final, donde el Milan derrotó al Esteagua de Bucarest por 4 a 0, marcando dos goles. En la temporada de 1991, sufrió una grave lesión en un partido de Champions contra el Olympique de Marsella. Tampoco pudo estar en la final de 1993 entre el Milan y el propio Olympique de Marsella, en donde acabaron como subcampeones. En 1993, Gullit fichó por la Samedoria, formando pieza clave del equipo que ganó ese año la Copa de Italia. Tras un breve retorno a Milan en la temporada de 1995, Gullit fue traspasado de nuevo a la Samedoria a mediados de esa misma temporada. Gullit firmó con el Chelsea en 1995, inicialmente para jugar como extremo, aunque acabó jugando de mediocampista, una posición mucho más familiar para él. Acusó sus problemas de adaptación a la nueva liga. Jugó en este club londinense hasta 1998, poniendo fin a su carrera como futbolista profesional, al tiempo que iniciaba su etapa como director técnico. En cuanto a la selección nacional, Gullit conquistó la primera Eurocopa de los Países Bajos junto con sus compañeros del Milan, Van Basten y Rijkaard, anotando el primer gol de la final contra la Unión Soviética y siendo escogido junto a Van Basten como uno de los mejores jugadores del torneo. Participó en el Mundial de Italia 1990, anotando un gol contra Irlanda en el empate 1-1 y donde los Países Bajos solo llegaron a octavos. Vistió la camiseta neerlandesa 66 veces y marcó 17 goles. Al tiempo en que jugaba en el Chelsea, estuvo como jugador entrenador. En el club londinense ganó la Copa de la Liga en 1997. A mediados de 1998 ficha en por Newcastle y lograría llevar al equipo a la final de Copa, aunque cae ante el Manchester United. A principios de la temporada 2000 abandona el club. Uno de los factores que llevaron a su salida del equipo fueron las diferencias con la estrella Alan Schiller. Tras un tiempo alejado de los banquillos, en 2004 llega al Feyenoord, pero el club solo alcanza a terminar en cuarto lugar de la tabla. En 2007 ficha por Los Ángeles Galaxy, aunque su paso fue bastante discreto. En 19 partidos dirigidos solo ganó 6, empató 5 y perdió en 8. Su último club fue el Tere Grosmi de la Liga Rusa, pero solo duró unos meses debido a su despido por malos resultados. Kulit fue un gran jugador, ganador de un balón de oro y considerado como uno de los mejores futbolistas en los años 80 y 90. Ganó un total de 21 trofeos, y anotó 236 goles en 612 partidos, en los cuales, nos dejó joyitas como estas. Tere Grosmi de la Liga Rusa Tere Grosmi de la Liga Rusa Tere Grosmi de la Liga Rusa Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios el próximo jugador del que quieren que hable. Denle like y suscribanse. Hasta la próxima. Tere Grosmi de la Liga Rusa